Desencadenado Bienvenidos a Desencadenados Hoy, 4 de agosto 18 de agosto de 2023 La inflación fue esto De 2023, siendo la 1 a menos 5 del mediodía Damos comienzo a un nuevo programa Encantador Encantador en la mesa esta Junto a mi amigo Lozo Junto a mi amigo Juanchi ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Bienvenidos Gracias, gracias ¿Cómo estamos hoy? Bien, bien, pasados por agua Qué manera de traer agua Qué manera de sacar agua Les quería contar al salón de visita Ayer saqué agua, el secador lo fundí Y de acá ni te cuesta Fundido lo saco Le vamos a pedir al Estado Y nos pueden mandar unas zapatillitas O una gota No, los chiquitos tenían botitas ¿Cómo estaban los dos? Los dos con botitas Me dejaron Bien, bueno, bien Bueno, queríamos recordar que Nos pueden escuchar de nuestro canal de YouTube Defensoría del Público No del Pueblo El Público Barra Desencadenados Y bueno, queríamos hacerles saber que este programa Lo realizamos en el Complejo Número 1 de Seiza Desde el Módulo 1 de la Sección de Educación Junto a toda esta gente tigna Un grupo grande Es un grupo grande No estamos solos Bien Bueno Señor Operador Vamos con un buen tema ¿Qué tema vamos a escuchar? Un buen tema Charly García Espineta Clasicaso Informadísimos Un resumen de noticias De lo que tenés que saber Bueno Acá vamos con Informadísimos Qué sorpresa Qué sorpresa Vamos a contarle a la audiencia Que En la última reunión de producción Decidió Tomar un nuevo Camino Para Informadísimos Para darle una identidad A este programa Que se hace desde Un penal Por una persona privada De su libertad Entonces A partir de hoy Que no es 4 de agosto Sino que es 18 de agosto 18 de agosto De 2020 La información Que se va a la vez De situaciones Y problemáticas Desde acá adentro Que surgen Una información Una información De situaciones Por ejemplo ¿Te puedo preguntar? No Ah bueno ¿Qué tenemos? En mi bloque ¿Qué preparás? No acepto preguntas ¿Qué preparaste? Entonces Las preguntas Las hago yo Para hoy Vamos a dar Una información Que consideramos Muy importante Y muy gratificante Dado que El domingo Es el día de La niñez Vamos bien Es el día del niño Se reconstruyó Esta identidad Para que Se ha mencionado Como el día De las infancias Exactamente Entonces Positivo Es el día De las infancias Vamos a tener Un payaso Ahí está Que se anticipa No nos deja Al efecto ¿Cómo lo sabe Para un payaso? Porque había Un payaso Borracho Hoy Sí Sí Es el domingo Y el sábado Entonces Les cuento Para los oyentes Hablemos para la audiencia La sección de educación La sección de educación Decidió Realizar Un evento Tanto el sábado Como el domingo Donde Todos los niños Que vengan de visita A sus familias Van a recibir Sorpresitas Mirá que bueno Que va a ser Un máffin Una trufa Un juguetito Un payaso Como usted dice Sí Entonces Todo se Confeccionó Desde acá El curso de pastelería Con la señora Lorena Y los integrantes Nuestros compañeros Produjeron Los máffins Produjeron Las trufas Todo el día jueves Está todo ya embalado Con la profesora Lorena Con la profesora Lorena Del curso de pastelería Que se dicta aquí Ah De ese curso Que nos dicta Además de bueno Está rico Sí Eso lo dejamos Por otro día Y acá está La señora jefa De educación La señora Por favor Si puede pasar Que la vamos a consultar De todo este evento Estamos con el evento Estamos con el evento De los días de las infancias Bueno Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos Gracias Muchas gracias Bueno nada Quería informarles Más que nada A los que tengan Los bayones No sé Tienen visitas De fin de semana Sí El día está abano Y el día domingo Se estarán Haciendo entrega Algunos presentes En el área de educación A todos Los niños Que asistan Así que Bueno Para que sepan Sí Muy buena noticia Muchas gracias Por la buena preposición Como siempre Educación Pódulo 1 En la vanguardia Es el tope de la En la vanguardia De las acciones El tope de la Así que Muchas gracias Por la voluntad Por la preposición Y bueno Todos los chicos Van a estar muy contentos Sí Con sorpresas Con sorpresas Muy bien Un aplauso por la jefa Por favor Como siempre Gracias Felicitaciones por la Continuando con las informaciones Queremos decir que A partir del éxito De la gestión De la Defensoría del Público Y todos Y todos sus talleres Por los penales Va a haber un evento El día Viernes 25 En Tecnópolis Donde se van A desarrollar Diferentes actividades Y acá La tenemos A Virginia Que nos va a contar En qué se trata Bien La recibo Con un aplauso Con esas caras Con esas caras Vamos Grosa Sí Muy bien Bueno Virgen Virgen De la primera hora Cuéntenos Cuéntenos Qué va a suceder El día 25 Y también Le vamos a pedir Al gato Que se acerque Que también Participe Están los dos Por favor Por favor Ahí están los dos Si se cuenten Yo les voy dando el pie Para que puedan contar Empezamos con Virginia Y su alegría Por este momento ¿No? Sí Bueno Gracias Buenos días A todos A desencadenados Qué raro Estar acá Me parece rarísimo Antes que nada Quiero presentaros Virginia Ocupa un cargo En la Defensoría Del Público Quiero que se presenten Y digan Lo que hacen ¿No? Dale, dale En dos palabras Somos integrantes De la Dirección De Capacitación Y Promoción Del Organismo Y venimos desarrollando Desde hace unos cuantos años Una línea De trabajo específica Que se llama La Comunicación Desde Adentro Cuyo objetivo principal Es promover experiencias De comunicación En contextos de encierro De todo el país Entonces En relación con la consulta De hace un ratito Este viernes El 5 de agosto Estamos organizando En Tecnópolis Una jornada Que se llama La cárcel Se hace radio Jornada por el derecho A la comunicación Cuyo objetivo es Dar cuenta Y promover Experiencias Y compartir Experiencias De comunicación En contextos de encierro De todo el país Por supuesto Desencadenados Va a ser parte De la programación De ese día La modalidad Es de una radio Abierta La Defensoría del Público Tiene en Tecnópolis En este momento Está en Tecnópolis Un trailer Un estudio Móvil De radio Y de televisión Entonces Desde ese estudio Se va a llevar Adelante esta jornada Nos están compartiendo Materiales De experiencias De comunicación De todo el país Lo estamos organizando Armando la grilla Y dejo alguna cosita más Para que les cuente Gastón también Contando Gastón A ver ¿Hay preguntas? Sí ¿Quiénes van a llevar Adelante el programa? Bien Justo lo que iba a contar Pim pam pum Tenemos grandes conductores Que han salido De este programa Porque este programa Genera celebridades Genera celebridades Va a haber desencadenados Presentes en carne y hueso O sea desencadenados En los dos sentidos Tanto Exacto En la ejecución del programa Como en libertad En libertad Qué bueno eso Compañero Cristian Que lo conocen Un gran locutor Compañero Iván Otro gran locutor Otro locutor Estamos viendo Si viene alguno más Bien Vamos a ver Si podemos llamar por teléfono Para hablar con ustedes Esa interacción Cómo se va a desarrollar Cuál es la idea Estamos ahí viendo Ultimando detalles Llamar Llamar No es fácil Para la audiencia Que no es fácil Hablar con los presos Necesitamos permisos Todo lo que es El permiso judicial Está bien Me parece bien Que se mantenga Pero De alguna forma Salga o no salga Ese permiso Van a estar súper presentes Eso está bueno Buenísimo Y ¿Dónde se puede escuchar Ese programa? Va a ser en vivo Bueno Se está También Estamos ultimando detalles Para que salga En el Youtube En la página De la Defensoría Defensadelpúblico.gov.ar Así que Bueno Eso Y si no sale en vivo Ese día El Viano 25 A las 12 Mediodía Se graba Y se sube Después Se sube Como desencadenado Por todo el mundo O sea va a ser desencadenado De Tecnópolis Exacto O sea va a estar En la grilla De programas Que tenemos ya Este es el octavo programa Ya Está grabado Noveno Noveno Bien O sea que va a ser el 10 Noveno Hasta el 10 Bien Más amplio Que desencadenado Porque lo bueno Como contaba Avil Es que va a haber Experiencias de todo el país De toda la provincia Incluso internacional Hoy nos llegaron Producciones de presos De Ecuador Vean que bien Si si Así que También Va a estar bueno Buenísimo A partir de este evento En Tecnópolis A partir de este evento En Tecnópolis Creemos la posibilidad Que se va Se va a ampliar la audiencia ¿No? ¿Cómo lo ven eso? ¿Hay mediciones? Hay mediciones La audiencia Y tenemos lo que serían Las reproducciones En Youtube Bien Bien Yo no traje esa info No nos preparé La gana de sorpresa Pero estaríamos pudiendo Hacer una estadística Si 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 Un saludo Un saludo a Miguel A Miguel A Miguel el coordinador Que nos está mandando Que dice que cortemos Que no moleste Miguel Ese es el mejor lugar Y hay muchos más Bien Bien Se nos va al programa Y tenemos muchos más segmentos Gracias muchachos Querido Querido Comprar con la palabra De ustedes Miguel Miguel Gastón Que bien Necesito Miguel Por favor Son oscurosos Miguel vamos a pedir Su remoción Si Cambio de gobierno Cambio de coordinador ¿Va a haber elecciones Para el programa? Eh Tienen que hablar Si Tienen que hablar Lista 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 ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien Bien Vamos Vamos por favor Señor operador Con un temita Con un buen tema Por favor Señor Gustavo Mirándote a los ojos La pibola Siempre A ti Con los que más saben de deportes Hola a todos Yo soy el león Rubio la bestia Perdió de la perdida Todos corrieron Sin entender Con el show Que no lo es así Bueno Seguimos Con el programa Haciendo una Y Nueve Mediodía Vamos con un gran Segumento Que inauguró El programa pasado Un compañero nuestro ¿Cómo estás Rodolfo? ¿Cómo estás? Corrito Un placer estar acá Y ponemos en contexto A los oyentes A los que nos ven De que tienen que Seguimos por la red Youtube La Despertoría del Público Barra Desencadenados Si nos pueden seguir A través de la red Y ahí también Compartir En la diferencia Dejen comentarios Y a la vez Compartan con sus contactos También ¿Qué nos trajiste Esta semana? Porque hubo fútbol Esta semana Hoy hay un partidazo Exactamente La sin boca Y este En junio Gracias Hoy Es un día claro Pero como el tiempo Es tirano En la radio Voy a ser lo más expeditivo Por favor Por favor Ya se definió En los cuartos de final De la Copa Sudamericana Donde van a participar En los partidos De ida Corinthians Estudiantes Corinthians Recibe estudiantes Y el 29 El 08 Estudiantes recibe a Corinthians Botafogo Juega con Defensa y Justicia En el primer partido De visita La Liga de Tito Con Sao Paulo Y América Mineiro Contra Fortaleza Estos son los primeros cruces De la Copa Sudamericana En la Copa Libertadores 20-23 En los cuartos de final Bolívar Define con Interracional Que dejó fuera Por penales a River Boca recibe a Racing En el primer partido Deportivo Pereira Con Palmeiras Uno de los grandes candidatos A esta Copa Libertadores De Palmeiras Un equipo que viene de abajo Y Fluminense Con Olimpia de Paraguay Olimpia de Paraguay Equipo sorpresa El equipo que dejó fuera A Flamengo Con San Paoli Con toda la constelación De estrellas Los partidos de vuelta Son la siguiente semana Donde Racing Definiría de local En el estado Juan Domingo Perón Donde Después del partido de Boca Y la Copa de la Liga Que arranca hoy día Hoy arranca la Copa de la Liga Con dos zonas Zona 1 Zona 2 En la particular Que en la zona 1 Están los equipos Que están comprometidos Con el descenso El partido de ayer Ayer arrancó el torneo Donde Belgrano de Córdoba De hecho 2 a 1 A Estudiantes de la Plata Hoy día juega Vélez Barraca Central Argentinos River El domingo Partido de las 9 de la noche Arcelal Instituto Partido por el descenso Rosario Central Atlético de Tucumán Huracán Banfi Partido también por el descenso Ignacia La Plata Talleres De Córdoba Independiente Colombo Partido también por el descenso Puede ser Unos cuantos Se nos va a llenar Una sorpresita Arranca el 7 de septiembre Arranca la eliminatoria Para el Mundial 20-25 Ya tenemos el picture Bien Los primeros partidos Paraguay-Perú 17 y 30 horas Escuchen que esto es muy importante Estadio Antonio Aranda De Ciudad del Este Colombia-Venezuela Juegan en el Metropolitano Roberto Pellete de Barranquilla La capital de El Capabal Bien Argentina-Ecuador A las 21 horas En el Estadio Monumental de River Plate Totalmente remodelado Por 90.000 personas El viernes 8 Uruguay recibe El Monumental En el Centenario A Chile Y Brasil recibe A Bolivia En el Estadio Olímpico De Opara De Mangailao En Belén En plena Amazonía Y la segunda fecha El martes 12 Bolivia recibe Argentina En el Hernando Chile De La Paz A 3.200 metros Sobre el nivel del mar Ecuador Recibe Uruguay En el Estadio Olímpico De Atahualpa También en altura Chile recibe A Colombia En el David Arellano No el Monumental Sino el Estadio Monumental De Colo Colo Perú recibe A Brasil En el Estadio Nacional A las 23 horas Y cierra la fecha Venezuela-Paraguay En el Estadio Monumental De Maturín Y después tenemos también Un costo excesivo En las entradas Subieron las entradas Y quieren asistir A los partidos de primera De la primera D Y de todas las categorías Hay un incremento Sustancial Tenemos promedio De precios Te lo voy a decir Arranca de 3.000 A 4.900 En la primera Sí La primera nacional De 2.000 a 3.500 La primera B De 2.400 A 3.200 La primera C De 2.000 A 2.900 La primera D De 1.250 A 2.000 Y el fútbol femenino Acá goído para las chicas De 2.000 A 3.000 pesos Así que Al futbolero le gusta La junta Y la paga Si hay que vender La tabla La computadora Se ven y nos vamos a la Todo sea por el equipo Que uno tiene por pasión Y después la nota de Colón El Juventus La bella señora Fue excluido De participar en la Conferencia de la Liga Por no haber cumplido El parque financiero Y una particular La Juventus Tuvo que deshacerse ¿De quién? De la otra pared Sí Que fue a recalar En el Choc Y por los 25 millones de euros Ah, un vueltito Nada más Entonces Además fue Fue multado Para no jugar En el torneo 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 Y tendrá que pagar Una multa De 20 millones de euros ¿Quién reemplaza A la Juventus En este torneo? La Fiorentina Que pagó 20 millones de euros Por llevarse A delantero De Río En el torneo Una como otra Espectacular Después Una noticia ¿Te gusta la carrera De la Autos? Me encanta ¿Te ves fierrero? Sí Bueno, vas a tener La oportunidad Este domingo ¿A quién? A Canapino Regresa El Teta campeón A correr el turismo Carretera En el Galvez Fue campeón En el 2010 2017 18 y 19 Agustín Canapino ¿En qué hora Ya lo tenemos? Comienza a las 10 de la mañana Sí Desde el sábado Comienza a la fe La fe La fe La fe La fe Con su participación Ojo Canapino Viene de hacer Una buena campaña En el Indicar Una categoría Mucho más rápida Que la Fórmula 1 Mucho más económica Ojo Las entradas Las entradas Para el Indicar No bajan De mil dólares Para arriba Y para verla Por el par perdido También son pesos Exorbitantes ¿Tienes mil dólares Ahí nomás Para dar Son más Cuatro cinco entradas Eso es sencillo Ah bueno Un sencillo Después Al final Su participación Que es el superveloce Indicar La última carrera Que fue En Nacho Y el Tenis Que corrió Canapino Y ya confirmó Su participación Con un Chevrolet De diseño De JP Carreras Va a correr Con el número 78 Los colores del Monoplaza Es el mismo color Que usa en el Indy Que es de la franquicia Juncos Hollinger Racing El argentino Leonardo Juncos Es un copropietario De la franquicia Y los colores Y los colores son verde y negro Hay una remota Que va por el bicampeonato En este partido En este partido El femenino Y mañana Mañana la novedad Mañana juega El Inter De mañana Eso te estaba a preguntar Decimos Messi Y sale sonrisa Para todo el mundo Acá hay noticia Para todo el mundo Es como una tienda De niños Tiene todos los gustos Los caramelos Acá La mañana juega Tu primera semifinal Ya lo saca campeón Juega en Nashville Ténis Y justo donde corrió La semana pasada Canapí Este equipo tiene Este es el único equipo Americano Que no cuenta Con jugadores argentinos Cuenta con colombianos Panameños Hay un par de peruanos Y dos chilenos ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves eso? La final será Usted que está en futbolero ¿Cómo ve ese partido? Te voy a decir Es como que Un jugador de primera Jueve contra unos juveniles Messi está jugando A la playa Cinco cambios adelante Está jugando Está jugando Está divirtiéndose Está divirtiéndose un poco Hay que recordar Que el fútbol americano Es decir Allá no se llama fútbol Se llama soccer Arranquemos del nombre Arranquemos del nombre Soccer Los gricos son muy especiales Son particulares Desde el año 77 Están tratando De meter el fútbol Los americanos Dicieron que el mundial Pero el primer Equipo de constelación De pelea Fue el Cosmo De Nueva York Con Pelé Con Mequenbago En el Carlos Alerto Después fue el Estreca De Nueva York Pero volviendo A la pregunta Que te hice yo ¿Cómo lo ves a Messi En el Está de paseo Está de paseo Bien Juega 90 minutos Y se dividió Este 23 horas Así que Y va a ser Su torneo Número 44 Si es que llega a la final Sí Y hay una noticia Que tengo que dar Dígalo Dígalo Porque ahora Como está el gol El bolero ¿Te gusta el bolero? Sí Me encantan Todos los deportes Bueno Hoy día hay noticia Cristio Díaz Falleció El último bolerista Que quedaba Dentro de los panques Chico Noval Que en paz De cáncer Todo el mundo canta A veces Luis Miguel canta Los mejores boleros De fondo Bueno Este señor Cantaba algo contigo Y es Arráncame la vida Tema que no es muy conocido Así que De acá El más sentido Pesa Argentino también Chico Noval Que en paz De cáncer La condolencia A la familia Bueno Rodolfo Muchas gracias Por la información Gracias a ustedes Les queremos recordar Que se cortan Los temas musicales En la transmisión De YouTube Por el derecho a los El derecho a los autos Así que Señor operador Vamos con un temita musical Del cantante Héctor Roboso Mundo cultural Un espacio donde Revivir Costumbres Tradiciones Están Un espacio donde Acá Estamos de vuelta Haciendo las 13 horas 20 minutos Este día les queríamos recordar que el programa se hace desde el complejo número 1 Desde el módulo 1, desde la sección de educación Realizamos este programa junto a nuestros compañeros Ahora tenemos un segmento que se llama Mundo Cultural Y nos va a presentar Winter Bienvenido, Winter, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Hoy vamos a hablar de un lugar muy especial De un museo Pero antes voy a darles una red Repasadita La Tierra de Fuego es la más joven de las provincias argentinas Habitada desde aproximadamente 10.000 años por varios grupos aborígenes Los primeros europeos en explorar estos territorios fueron los marinos de la expedición española Comandada por Fernando de Magallanes en 1520 Ahí empieza la historia de este 500 años Totalmente Pero termina el 26 de abril de 1990 Que la provincia de entonces territorio nacional de Tierra del Pueblo La verdad, territorio nacional no estaba en la provincia Exactamente Un año después se redactoreza en Ushuaia la carta de la magna de la provincia La constitución Exacto Provincial Pero lo que les quería hablar más que de la historia Es justamente de la cárcel del fin del mundo Ah mira, en Tierra del Fuego En Tierra del Fuego Y les comento que ahí estaban alojados El chacarero Mateo El místico Bach El anarquista Simón De Adonis Ah, nos faltó nadie Y pasando por el Cayetano Santos Godino Más conocido como el Bendizo Orejudo Bendizo Orejudo, sí, sí Se ve que se seguramente han pasado unos cuantos más Pero lo que les quería comentar Esos son los más célebres Exacto Más reconocidos A pesar de que esta cárcel fue cerrada en 1930 y 1940 Nosotros acá tenemos un compañero que estuvo andando por estos lugares Opa, ¿es un fantasma? Bueno, no es un fantasma, pero ha habitado, ha ido a visitar Y le voy a presentar a un compañero, Ricardo Le voy a comentar un poquito las anécdotas Las evidencias de haber pasado por ahí Exactamente Bienvenido Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola Will, Pablo y Pablo Gracias por la invitación a compartir este espacio Bien Quería que nos cuentes un poquito la experiencia En qué circunstancias pudiste a visitar la cárcel del fin del mundo Bueno, yo creo que quien visite Ushuaia no puede perderse esa atracción La cárcel ¿Por qué? De visita Como un museo Es un museo, ha sido reconvertido a un museo Han aprovechado la arquitectura del lugar Una cárcel clásica de esos años Pasada en el panóptico con una torre central Un cuerpo central y los pabellones badeados Un pabellón lo dejaron tal cual era en el momento en que alojaba a los internos Se pueden visitar las celdas Es una cárcel clásica Sí, sí, sí Como se ven las películas Como se ven las películas Como era la cárcel del Parque Las Heras No tuvieron dos No tuvieron dos celdas Yo no La del Parque Las Heras Ya no, no quedó nada Pero quiero decir Era un pabellón Con 50 celdas Plata baja, plata alta Cada celda son 10 metros cuadrados Podés ingresar a la celda Hay un maniquí Con la vestimenta de época Sí, para que no tenga una herida un poquito más aproximada Claro, te puedo sacar una foto con el maniquí Después Decí whisky Claro Y te sacás la foto ¿Cuál fue tu medio diabólico, no? Pasarte Sacarte una foto con los maniquí De todos los años Las cosas que habrán pasado ahí adentro Sí, seguramente Vos sabés que hay fila para sacarse fotos Es una atracción muy popular Y otros pabellones te muestran La historia de la provincia de Tierra del Fuego Los pueblos originarios que la habitaron La fauna y la flora del lugar Las naves que han llegado y que se han perdido También en las aguas torrentosas Son turbulentas, ¿no? Claro Entre la isla del Estado, por ejemplo Y la isla de Tierra del Fuego Han naufragado muchos barcos De distintas latitudes Es una visita muy interesante Sí, acá también nos dice que es un museo marí Marítimo ¿Vos pudiste observar algo de esto, Ricardo? Sí, claro Hay una parte que está dedicada Justamente a los restos de los naufragios Y al faro del fin del mundo En el que se inspiró Verne para escribir su obra Está el faro original Que ya no está en funcionamiento Ha sido trasladado a una parte de la ex cárcel Del fin del mundo Y podés ver la lámpara Que con su potencia orientaba a las naves Para esquivar los peñones Y los acantilados Que podían llevar a un naufragio Es un paseo culturalmente muy interesante Claro Lo que es como ver Es como una cárcel Que era un lugar como esta Que me lo llamaban muchos presos Hoy en día es un tema cultural Que van de todo el mundo Seguramente en ese caso como Ricardo Es de otra época Exactamente Sistema distinto Totalmente Totalmente O sea, es como para destacar ¿No es cierto? Bueno, Ricardo Cuando tú volviste de esa cárcel Y saliste ¿Qué sensación tuviste? No, es muy instructiva Salís con la sensación De que bueno Que toda esa gente Los internos Contribuyeron A crear la ciudad de Ushuaia Porque ellos crearon Con sus manos Las vías del tren Que llevaban los obreros A explotar las minas Ellos pusieron Los adoquines Que todavía existen En las calles de Ushuaia Estaban integrados Digamos Desde su lugar Al nacimiento Y crecimiento de Ushuaia O sea que este lugar Donde estaban muchos presos Tuvo que ver mucho Con el tema De que Ushuaia Se ha fundado Y ha crecido Urbanísticamente Claro Vos pensá que En ese momento En la década De 30, 40 Ushuaia Era una ciudad De gendarmes Pocos habitantes Y los internos De la cárcel Básicamente Bueno En el próximo programa Podemos hablar un poco De la historia Ricardo Que vos nos haces En el próximo programa Que nos vamos a hacer Un poco con Ushuaia Que es una provincia Muy particular Y bueno Eso es todo muchachos por hoy Muy bueno Muy bueno muchachos Gracias Muy bueno Ricardo Muchas gracias por la experiencia Gracias Willard Gracias por ir Por favor Vamos a escuchar ¿Nosotros acá? ¿Podemos escuchar un temita? Vamos a escuchar Malo Bebé Malo Bebé Malo Bebé Parecido una noche fría Y una vaca Con un sucio Y a mi de braga Presos Pero sallazos Para sentirnos mejor Dentro del penal Bueno Siendo la Una y media de mediodía 12.30 Juanchi 13.30 ¿Estamos? Como se nos va el programa Mucho frío Mucho frío Repetimos la fecha Porque Como lo pueden escuchar A cualquier hora Y cualquier día del año Hoy es Estamos en invierno 18 de agosto De 2023 No sé la temperatura Porque no tenemos Un televisión Pero bajo Lo pueden escuchar Por nuestro canal De YouTube Defensoría del Público Barra Desencadenados 13 grados Hay sol 13 grados Sol Un poquito de viento Pero estamos bien Lo más bien que estamos Que estamos Con un segmento ¿Cómo podemos hacer Para? Estamos bien ¿Cómo hacemos Para estar mejor? Para estar mejor Con este segmento Que se llama Presos Pero sanos Que nos lo presenta Ricardo Bienvenido Ricardo Bienvenido Ricardo Buenas tardes Muchas gracias Pablo Bueno ¿Vos entrenas Pablo? Si yo entreno Todos los días ¿Está bueno hacer Un ejercicio? Si Yo tengo mis ejercicios Como una forma de decir Personales Pero se lo quería preguntar De gol Claro ¿Cómo te escuché decir algo ¿Moderada e intensa? Bueno Eso es ¿Qué es esa diferencia Para los que no se saben? Ahí está Bueno Esto lo recomienda La Organización Mundial De la Salud Hacer actividad física Tanto moderada Como intensa ¿Cuál es cuál? Decís vos Claro Bueno La moderada Es la que te permite Ser charlando Y que no te modifica Sustancialmente La frecuencia cardíaca Por ejemplo Una caminata Un trote Según tu estado De entrenamiento Si La intensa Es la que Te exige De otra manera Y ya No podés ni hablar No podés No podés Qué buena referencia ¿No? Y te aumenta Significativamente Un 50% Más la frecuencia cardíaca Tengo una pregunta Ya que estamos con esto ¿Es verdad? Y es por lo que siento yo Yo cuando entreno Y corro Y sé que estoy con mi corazón Latiendo fuerte Que estoy con un ritmo cardíaco Alto Porque uno se da cuenta ¿Es verdad que hay Cuando uno termina Por cansancio Porque se cumplió el horario Más o menos De que Corro 20 minutos Ir bajando Tranquilamente No frenar de golpe O sea ¿Se explica lo que Se entiende? Se explica Y podemos hablar Un minutito De eso Hay un tipo de ejercicio En el que se combina La actividad intensa Con Es moderada Porque no somos un auto Nosotros que venimos a 200 Y nos quedamos en cero No El corazón puede pasar algo Con otro corazón Sí En general Si el corazón es sano Se va adaptando Sí Con lo cual Bueno Lo mejor es Descender de a poco El ritmo Y ir controlando de a poco Pero ya te digo Hay un tipo de ejercicio Que es para Quemar grasas Sí Es que Por ejemplo Te ejercitas Intensamente 20 minutos Descansas 20 minutos Intensamente 20 minutos Descansas 20 minutos Ah Bueno Podés ir combinando Sí Es siempre bueno Que un médico Te revise cada tanto ¿No? Idealmente Y le diga ¿Cuál es el ideal Para cada persona? Eso es el ideal Claro Pero estando acá adentro En la cárcel En el complejo número 1 ¿Está bueno? ¿Cómo nos podés recomendar? ¿Qué tipo de ejercicio Podemos hacer? Bueno A una persona más o menos Con un peso Dentro de todo Normal ¿Qué nos podés recomendar? Bueno Yo diría Comenzar por algo Suave Armónico Que no va solo a la fuerza Como las pesas Y a la resistencia Algo de la De la calistenia Ahí está ¿Escuchá vos? La calistenia Capaz que Algunos de ustedes Nunca están siendo calistenia Y no lo sabíamos Y no lo sabías Sí ¿Puede ser? ¿Qué es? Tiene nombre Bueno La calistenia Viene del griego Cali Linda Steña Fuerza Hacer fuerza De una manera armónica Muy ordenada Como caligrafía ¿Viste? Sí ¿Qué ejercicio sería? Por ejemplo Cuando haces La plancha Sí La conoces Los abdominales Bien hechos Sí Y abdominales Bien hechos Y mal hechos Sí Las flexiones De brazos Todo lo que no implique Pesas Todo con tu propio peso Es lo que más me gusta Me encanta Lo haces en tu lugar En tu celda Donde tengas Dos metros cuadrados Podés hacer los ejercicios De calistenia Buenísimo Buenísimo Eso no lo teníamos Porque tiene nombre Calistenia Sí Son muy orgánicos Y ya te digo Favorecen La resistencia El equilibrio La flexibilidad La fuerza Te ponen en armonía Con tu propio cuerpo Y tu mente Buen humor Sí, buena onda Sí, buen humor Hace bien a la salud mental Totalmente Previene la depresión Bien Bien, bien, bien Bueno, entonces Pablo, ¿alguna pregunta más tenés? Yo estoy haciendo ejercicios Para las abdominales Pero me parece que Están como invertidos Porque no se me está Yendo para adentro Se me está yendo para afuera Bueno, Ricardo Muchas gracias por la info Un gustazo Seguimos para adelante Con este programa Un placer Por favor, señor operador Vamos con una entrevista musical Con la lupa Bueno, siendo Dos menos veinte de la tarde, Pablo Pasó la hora Pasó la hora Un segundo porque está tan interesante todo Le queríamos recordar Desde dónde emitimos este programa Desde el módulo uno Del complejo penitenciario de Seiza Desde la sección de educación Nos sentimos cómodos Estamos muy bien atendidos Bien Estamos con un segundo más Segundo Muy importante Sí, como cada uno de esos Pero Con la lupa de la justicia Lo legal es tan interesante Con Gonzalo Hola Gonzalo Buenas tardes Buenas tardes Pablo, buenas tardes Juanchi Un honor estar acá con ustedes Igualmente Les traje para compartir La introducción del libro Del manual de Zaffaroni Que me pareció muy interesante Y quise buscar resumirlo Pero Me parece demasiado Cada palabra es necesario Ya está bastante resumido Está igual El objetivo de este libro Es explicar de la manera más sencilla Qué significa la ejecución de la pena Sabemos que la peor de las condenas Acepción de la pena de muerte Es la que priva al hombre de su libertad No sólo porque se limita a su libertad ambulatoria Sino por las situaciones humillantes Indignas e injustas Que implica la permanencia de un ser humano Encerrado en una jaula Llamada cárcel Así, este manual intenta A partir de preguntas y respuestas En su mayoría formulada por los propios detenidos Que cualquier persona privada de su libertad Pueda defenderse Reclamar sus derechos Y evitar ser sometido por el sistema La cárcel nunca puede ser beneficiosa Sin embargo Desde afuera Nos empeñamos en mantenerla Por este manual Por este manual Intenta aclarar las dudas Que pueden surgir Lo detenido Se emplea una técnica sencilla Pero no por eso menos útil Que abarca desde la entrada en prisión Hasta la libertad Pasando por los permisos Sanciones Traslados Visitas Enfermedades Trabajo Estudio Etcétera Junto a ello Este libro Contiene además Un conjunto de escritos Modelo Para exponer La forma en que se solicitan los pedidos Quejas Y recursos Y un conjunto de leyes Y reglamentos Que rige la ejecución de la pena Por otro lado Si el preso Realmente estuviera bajo la potestad Del juez de ejecución Si él conociera Y pudiera ejercer Todos sus derechos El encierro No tendría las implicancias Negativas Que todos conocemos Y este manual No existiría Sin embargo La realidad De la ejecución de la pena Como última etapa Del proceso penal Nos demuestra Ni más ni menos Que el condenado Queda bajo la custodia De una fuerza de seguridad El servicio penitenciario Esta institución Corre con el peso De condenar a los presos Sin molestar A los jueces Y evitar Cualquier desborde Que afecte Al sistema político Y evidencie El abandono Que el Estado Tiene con respecto A la cárcel Si la cárcel No es para castigo Los sometidos En ella Deberían poder gozar De una estancia Aplacible Hasta el cumplimiento De su condena El Estado Debería proveerles De las herramientas Necesarias Para que el detenido Pueda resocializarse Es decir Desarrollar como persona De forma tal Que al recuperar La libertad Pueda sentir Que él también Tiene la posibilidad De vivir De otra manera Esa Debería ser la meta Esa es la idea Estamos muy lejos De una ejecución penal Eficaz Y garantista Mientras el sistema Judicial Y político Se desentienda De sus detenidos Y no evite La opresión A la que son expuestos Los presos En un penal La ejecución Solo servirá Para mantener Por un tiempo A los reclusos Encerrados Y sometidos A una fuerza Que por ser De seguridad Prioriza Esta Antes Que el respeto Por los derechos Humanos Con este manual No daremos Fórmulas mágicas Ni soluciones Definitivas Solo pretendemos Que tanto Los abogados Como los estudiantes Pero por sobre todo Las personas privadas De libertad Puedan saber Que hacer Ante circunstancias Puntuales Que vulneren Las garantías Previstas En nuestra constitución Tratamos de crear Un libro práctico Y útil Que ayude A que todos Conozcamos Esta zona Del derecho A la cual No es fácil Ni cómodo Acercarse Menos fácil Aún resulta Reclamar Lo que corresponde El conocimiento Es lo único Que puede hacer Que un sujeto Aunque esté encerrado Pueda ejercer Sus derechos Así todos Nos adelantamos A sostener Que evitamos Generar falsas Expectativas Al formular Las respuestas Y tratamos De exponer Objetivamente Que se enfrentara El detenido Ante una determinada Situación No formulamos Soluciones Que todos Sabemos Que no tendrán Resultado Favorable Hubiese sido Mucho más fácil Exponer Distintos Argumentos Que el preso Pudiera plantear Pero nuestra Intención Dogmática La hemos Argumentado Que el preso Aguardado Para otro Tipo De trabajo Intentando Ser conscientes De que esto Será leído En su mayor Parte Por personas Que se encuentren Cumpliendo Una pena Una pena Bueno bien Gonzalo Este libro De Zaffaroni Está escrito Y es como Un manual Para manejarse En la cárcel Para comprender Todas las etapas Las instancias Los derechos Para no muller En nuestros derechos Y nosotros Saber Hasta donde Podemos pedir También Para ser Socializados Exactamente Tal cual Vemos por parte Hoy en día Gracias a la gente De la Defensoría Del Público Que estamos acá Haciendo radio Que esto es una Reciocivilización También Y es un derecho Tenemos un espacio Derecho a la comunicación Es un derecho Que podemos expresarnos Así que le damos Las gracias Por este momento Le damos gracias A vos también Gonzalo Por el informe Hacerle informar A los chicos Que el libro Es una herramienta Totalmente fundamental Me abre En mi caso Me ha abierto Para cómo manejarte Un poco la cárcel Tal cual Tal cual Así que Lo vamos a seguir trabajando Lo vamos a seguir trabajando Muchas gracias Gracias Por favor Señor operador Vamos por un temita ¿Qué temita? ¿Qué temita? ¿Qué temita? Panchi Estoy bien ¿Qué temita? Estoy bien Estoy bien Es una canción Me gastamos Por favor Aquí está el día Conociendo la obra Las artistas Inclusiones Seamos 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 Bueno Siendo dos minutos En el cuarto del día 18 de agosto 18 de agosto Desde el completo 1 Desde el módulo 1 De la sección de educación De seisas Estamos conmigo A otros segmentos Pablo Sí Ahora me toca a mí ¿Qué lo trajiste? Estoy quito sentarse acá Y escucharlos a ellos Pero cuando les toca a uno Más madera Eh Conchita Ahí que tenemos Un payaso El payaso Para el día de la niña Ahí en el interno Bueno ¿Puedo saber qué vamos a hablar hoy? Prepárense ¿Tenemos tiempo? El nombre es largo Pablo Perdón No Hoy vamos a hablar De Pablo Diego José Francisco De Paula Juan Me Pombuceno Cipriano De la Santísima Trinidad Luis Picasso Ese es el nombre De Pablo Picasso No lo voy a repetir Es para que Miguel No se me dé con foca Ese es el nombre De Picasso Y vamos a hablar De un artista De la pintura Este Que es Es muy genial Es muy influyente Y está un poquito En el momento De la pintura Se dispuera Para otro Con razón No me voy a decir Era muy largo No Porque teníamos Que empezar el programa Sí Y por el factor Sorpresa También Antes que nada Antes de meternos Diciendo Que quería saludar A Silica Que Que Ha hecho unos comentarios Muy lindos En mi segmento Desde Zurich Nosotros Lo escribimos Zurich Después Si Silica Se puede comunicar Y decirnos Cómo se pronuncia Estaría muy bueno Yo también Le quería mandar Un saludo También Muy grande A Noelia De Neuquén Que dicen Que Están muy buenos A escuchar Si bueno Bueno Noelia Un gusto Muchísimas gracias Eso es lo bueno Que tiene internet Arrancamos con Picasso Picasso Empezó muy de chiquito Su papá era Pintor Y era profesor Y era profesor De pintura Así que ya Desde la casa Desde la cuna Pudo empezar A mamarlo Quizá la técnica Pero el talento Venía con él ¿No es cierto? Al punto Que dicen El mito Que el padre Cuando vio Cómo pintaba Picasso Dejó de pintar él Porque Era Era Abasallante Este Ha tenido Una producción Muy grande Muy vasta Alrededor de Si no recuerdo mal Porque se me trajo El papel Es tanta la información Es tanta Tan larga La carrera De este hombre Que Me han traído Muchas hojas Para la producción Y se me trajo El papel Creo que Alrededor de Treinta mil piezas Este Que él ha producido Entre pinturas Esculturas Cerámicos Incluso llegó a ser Isuterí De joyas Este Un talento Muy Muy grande Y Tuvo Una ventaja También muy importante Que fue La longevidad ¿No? Si lo comparamos Con Mozart Que murió a los treinta y cinco O con Van Gogh Que murió a los treinta y siete Picasso Murió a los noventa y uno Y si empezó A los ocho años Pintando Ha tenido Ochenta años De Tres de semana Y les decía Así que arrancó De un momento Muy Más allá De su talento Que es indegable Arrancó De un momento De la historia Muy copado También Que fue cuando Empezó La fotografía Hasta ese momento La gente que tenía Dinero O la gente Que tenía poder Se hacía Hacer un retrato Con un Bueno Justamente Con un retratista Con un pintor Era el momento Tres minutos Tengo tres minutos Te quedan tres Pablo Bueno Pero cuando Vieron la fotografía Los que hacían retratos Tuvieron que buscar Algo mejor Y el giro Que dio Picasso Fue muy bueno Que empezó Que empezó Con el cubismo Y con todas Esas figuras Que son tan raras Y tan particulares Tiene una cosa Mágica Porque vos ves Si lo ves de pasada Dices Esto es un mamarracho Pero si parás Un cachito Para mirar Hasta el que no entiende De arte Pero yo estoy hablando De esto sin entender De arte No sé cómo se No sé tampoco Cómo se mira Un cuadro No sé cómo se mira Un cuadro Pero si ves El guernica Y te quedás mirándolo Es una cosa impresionante Este El guernica Es un cuadro Que fue inspirado En una situación Muy triste Muy lamentable A ver Que lo tengo acá El 26 de abril De 1937 Se produjo El bombardeo De guernica Por parte de la religión Cóndor Alemana A petición de Franco Como consecuencia De ese bombardeo Te podrás imaginar Las muertes Que hubo En ese cuadro Y ves figuras femeninas Con criaturas En brazos Llorando Desgarradas Este Tengo una realidad Pintó la realidad Pero de una manera Muy Picasso Este Tengo por acá Una foto Que naturalmente No la van a poder ver Por internet Te la muestro a vos Fijate que parece El dibujo de una criatura Pero Tiene muchísimo Muchísimo sentimiento Tiene acturas Con animales Sí Todo lo que produce Un bombardeo En un lugar Donde la gente Está haciendo su vida Y más ni menos Que vivir Y bueno Cuando un militar Vio el cuadro Le dijo Que era fantástico Lo que Picasso Había hecho Y Picasso Le contestó Pero no lo hice yo Lo hicieron ustedes Lo hicieron ustedes Bueno Se generó también Una polémica Que empezó hace bastante Y no empezó Con Picasso Que es Si se puede justificar El mal comportamiento De una persona Por causa de su talento ¿No? Porque Se habla mucho De los pintores Que Han tenido relaciones Muy tormentosas Con sus parejas Tormentosas Y tortuosas Conocí a una mujer Que A ver Dame dos segundos Miguelito Que la ¿Cómo se llamaba? François François Gillot Me parece que se pronunciaría El apellido La conoció Cuando él tenía 61 Y ella 21 La diferencia De dando ese detalle Sino que ella cuenta Que la Llegó a quemarla Con un cigarrillo En la mejilla Llegó a amenazarla De tirarla De un puente Al río Sena En París Este Está siempre Ese mito Alrededor de los pintores Viste Mucha sangre Mucho conflicto Mucho drama Entonces Se puso sobre el tapete Cosa que no Vayamos acá En este programa Lo dejamos claro No Que ninguno de nosotros El debate Si el arte O el talento De una persona Justifica Algún comportamiento O si hay que Seguir consumiendo La obra De un talento Este A pesar de Y bueno Es una cosa Que creo que Los cuadros Estos son Los cuadros Son fantásticos Son fantásticos Porque Y a nivel Porque todo pasa Por niveles económicos Por el dinero A nivel dinero Podría tener uno de esos En mi casa Bueno mira Yo te voy a contar una cosa Hasta que se vendió El cuadro de Da Vinci ¿Cuál fue el más baratito? El más barato No lo tengo Pero hasta que se vendió El de Salvatore Mundi De Da Vinci Que se cotizó En 450 millones De dólares Messi Tiene 300 millones De dólares Este cuadro Este cuadro El más caro Que se había vendido Era el de Picasso Que se llamaba Las mujeres de Ángel En Están preparados 179 millones 400 mil dólares Esas son las cifras Que se manejan Pero el talento Lo vale El talento Lo vale Así que bueno Eso es más o menos todo Nos despedimos Con la canción española Este muchacho Nació en Málaga Lo supe después Si no hubiera pedido Malaguemia Probamos con una de esa vida 19 días Y 500 noches ¿Qué te lo ponen? ¿Quién se suma? Entrevistas A personajes Que nos ayudan Bueno Bueno Siendo Dos menos cinco Del mediodía Nos encontramos acá En el Módulo uno Módulo uno En el complejo uno Número seis En la sección educación ¿No Pablo? En la sección educación ¿Dónde nos pueden seguir? En la defensoría Del público Canal de YouTube Canal de YouTube Barra Desencadenados Y nos pueden ver A cualquier hora Ya han subido Este es el programa nueve Y han subido El siete y el ocho Que nos dejen like Que nos dejen un comentario Que nos dejen Saludos para Nuestro Que se suscriban Que se suscriban Para que vean Todas las novedades ¿Sí? ¿Qué vamos a...? Ahora veremos ¿Quién se suma? ¿Quién se suma? Hay una entrevista La pregunta es ¿Quién se suma? ¿Quién se suma? Acá lo tenemos a Adrián Buenas tardes Adrián Buenas tardes gente ¿Cómo están? Bien, bien, bien ¿Y vos? Bien, bien La verdad Contento, feliz De compartir un nuevo programa Y aprovechando este espacio En esta mesa familiar Exactamente Así somos ¿Quién se suma? ¿Quién se suma? Decímelo vos Y quien se suma de hoy Está relacionado Con el Plan Cunita Sí Creo que todos Habremos escuchado En algún momento Hablar De este programa Pero vamos a contarle Un poco a la audiencia ¿De qué se trata El Plan Cunita? Es un programa Desarrollado Por el Estado Nacional Que bajo iniciativa Del Ministerio de Salud De la Nación Prevé la entrega De un kit Que contiene Una cuna de madera Un colchón Un juego de sábanas Ropa para el bebé Y la madre Entre otras cosas El programa Está destinado A todas las mujeres Embarazadas de la Argentina Titulares De la asignación Por embarazo Otorgada por la ANSES El Gobierno Nacional En un convenio Con ENCOPE Que es el lente De cooperación técnica Y financiera Del Servicio Penitenciario Federal Acordaron Oportunamente Que parte De la fabricación De algunos De los elementos Que forman parte Del kit Se han producido Por personas privadas De su libertad Como se viene haciendo Es importante destacar Que el ENCOPE Tiene por finalidad Propender Al mejor funcionamiento Y la modernización De los métodos operativos De los talleres De labor terapia Para los internos Alojados En jurisdicción De la Dirección Nacional Del Servicio Penitenciario Federal Promoviendo La generación De hábitos Laborales Remunerados A fin de que El interno Una vez cumplida Su condena Cuente Con herramientas Mínimas E imprescindibles Para desarrollarse En el actual Contexto Socio Económico Es importante Destacar Que el Plan Cunita Comenzó a implementarse Durante el gobierno De la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Fue interrumpido Durante el gobierno De Mauricio Macri Y con el actual gobierno Volvió A implementarse Extendiéndose El trabajo De producción No solo En cárceles Federales Sino además En complejos Provinciales Y si de trabajo Hablamos Te hago una pregunta Adrián Disculpa que te interrumpa Si de trabajo Hablamos Como vos dijiste Esto se realiza acá En el módulo Módulo 1 Realiza Pulitas Saunas Ropa para Para el bebé Ropa para la mamá Parte de la producción No solo se desarrolla En este módulo Sino que otros módulos Del complejo También Cuentan con talleres Hablemos de este módulo Totalmente Justamente Hoy contamos Con la presencia De dos personas Que realizan Esos trabajos Acá en este módulo Tal cual Son protagonistas Directos De este programa Verdaderos artífices Del proceso De producción Del plan Culita Y tendremos Vamos a saber Algún promedio Por mes De lo que Lo que produce Es la idea Es la idea Así que le damos La bienvenida A Wilder Y a Gustavo Hola bienvenida A Wilder Y a Gustavo Por favor Se suman hoy Hola como estas Hola Wilder Una vez Como estas Hola Gustavo Buenas tardes a todos Muy encantador Esto de saber Que estas Son cosas que necesita Mucho la gente En el afuera Es así Así que bueno Contanos Wilder Como es la producción A vos Gustavo Bueno Estamos a disposición De las consultas Que nos haga Acá En principio Preguntas vos Queremos saber En principio A los dos ¿No? ¿Cuál es el trabajo Específico Como decías recién En el taller En el que te desempeñas? ¿Cuál es el trabajo En el taller? Sí Es así El taller Está organizado Muy adaptado A esta situación Les comento Que anteriormente El taller Que tenemos hoy No era nada Respecto a la costura Eso surgió Durante la epidemia De 2020-21 Cuando cinco Muchachos bolivianos Que trabajaban En su vida afuera Trabajaban en costura Y tomaban la iniciativa De empezar A hacer costura Primero fabricando Inventaria Pantalones Y a partir de esa iniciativa El maestro Gilan Que mandamos saludos El maestro Vergareco Solsa Y hoy el nuevo maestro Ortega Han llegado a cabo Y han buscado La posibilidad De que hoy Podamos estar Haciendo Y produciendo Y siendo parte Del plan CUNITA Que es muy importante Para todos los niños Que van a llegar Y los nuevos habitantes De Argentina Perfecto Pregunta para ambos Antes de estar privados De la libertad ¿A qué se dedicaban Afuera Con relación A la tarea Que desarrollan acá Y de qué manera Pudieron poner en juego Los conocimientos Que tienen En el trabajo Que hoy realistas Bueno Yo trabajaba En costura Y la verdad Te digo que eso Me ayudó bastante Aquí Porque A lo que Yo pienso Que hay que saber Siempre Algún trabajo Porque Estando aquí Para conseguir Un trabajo Es muy complicado ¿No? Claro Vos tenías la suerte Afuera Más útil Más útil Más tranquilo Más tranquilo Te sientes más Libre También se puede decir Conforme Eso es lo que Esto por lo menos Sabemos que De acá Gracias a los compañeros Podemos ayudar Un poquito Lo mínimo que sea Podemos ayudar A esos chicos Y a esas mamás A conseguir algo Para que estén Un poquito mejor No es más Que hacer algo Por los demás Exactamente Y eso A cada uno Yo de mi parte No lo trabajo Pero sé que lo están Haciendo ellos Y lo estamos acá Informándolo Y eso nos hace Sentir bien A cada uno A mí en lo particular Bueno En el caso mío Nada que ver Con el tema De la costura Yo soy arquitecto Trabajaba En una empresa Tengo una empresa Afuera Pero lo que quiero Destacar de esa situación Ya sea un profesional De otra área O sea un muchacho Como Gustavo Y muchos paisanos Que vienen El taller de zapatería Ha formado Es más Cuando yo llegué No sabía Agarrar una máquina No sabía Agarrar Como dijiste Pablo Pero a medida Que fui pasando Fue pasando Los días Me tuve que adaptar Y tuve que aprender Y te interiorizaste Y te enseñó Exactamente Concierto y secido Totalmente Y eso es lo que Quiero destacar también Acá en el taller De zapatería Te van enseñando Un curso de zapatería Está a disposición Muchas máquinas Y la persona Que tiene interés Va aprendiendo Así que Pero En más o menos Un año Que estoy trabajando Me pude adaptar Hice unas pruebas Para Por supuesto Para entrar a producir Y bueno Y hoy en día Estamos produciendo Este plan Adrián Perfecto Gente Creo que quedó Bastante claro Vuelvo a repetir Lo más importante De esto Es poder hacer algo Por los demás Como dijimos Hace un ratito Este programa Se comenzó a implementar Durante El gobierno De la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Fue interrumpido Actualmente Se está volviendo A implementar Y creo que lo más importante La preservación De derechos Creo que Debe seguir vigente El derecho adquirido Tiene que seguir Totalmente Un gusto tenerte Muy linda La entrevista Que hiciste a Wilter Y a Gustavo Gracias a Wilter Y a Gustavo Bueno Siendo Dos Y siete De la tarde Se nos fue el programa Se nos fue el día Viernes Y si Ocho Dieciocho Pero nos queda Una cosita Muy muy necesaria Para nosotros Queríamos hablar De este segmento De Derribando Muros Queríamos hablar Un minutito Porque no tenemos tiempo De una problemática Que tenemos Lo tenemos acá A Gonzalo Vamos a Estamos transitando Una revisión De que en el CUE No nos permiten Llevar El termo Mártel ¿Qué es el CUE? El CUE es el centro universitario C6 Ajá Y ¿Tornos largos? ¿Cómo es el asunto? Sí, disponemos de O sea De jornadas De todo el día Podemos transitar A la mañana Y a la tarde Disponemos ¿De cuántas horas Hablamos más o menos? Yo por ejemplo El primer cuatrimestre Estuve desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde ¿Sí? Desde 9 de 18 Tres materias Y si vos estás De las 9 de la mañana A las 6 de la tarde Y no llevas Una vianda O algo para comer Allá te brindan comida No requerís Necesitas para comer Para tomar un mate Para tomar un té Un café Un mate Un café No O sea Disponés de la cocina Pero vos Necesitas llevarte Tus cosas Hay chicos también Que están trabajando De temprano Con la comisión Con la biblioteca Con la asesoría jurídica Con distintas cosas Y el espacio No es muy grande Para todos Entonces yo entiendo Que la gente Que no tiene El espacio Para meterse A una de esas Aulas Porque ya están ocupadas Porque los chicos Están trabajando también En distintas secciones ¿Qué hacen la demás gente? No puede estar de las 8, 9, 9 y media de la mañana Hasta 6 de la tarde Sin poder tomar un té Un café Repetimos Porque el asunto es Que no les están permitiendo Llevarse cosas Para que puedan jugar O sea No comprendemos El por qué No nos repitan 9 horas Ahí neta Y el por qué Fue que no se puede llevar Los mates No se sabe La jada de línea Exacto Y la comisión Está empujando Todo lo posible Para experimentar Esa situación Y que nos permita Porque lo que estamos privados Solamente Es la libertad ambulatoria De limitarnos En poder consumir Comida Alimentos No petecederos El disparate Que están pidiendo Es Poder llevar algo Para comer Esa es la loca La loca idea Que están O también le pueden Llevar un pomodoro Para pedirle permiso A los chicos De la comisión Que son los ganudos Muchos de ahí Dos o tres Son amigos míos Los conozco de otros lados Para poder cocinarse Algo ellos Pero no nos está dejando El servicio Pero si bien Los chicos de la comisión Están empujando Siempre empujan Para el preso Y visibilizarlo Ayuda un montón Yo les quería mandar Un saludo a los chicos De la comisión Que los conozco Y bueno Y que sigan empujando Para todos ustedes Y para nosotros Y para mí también Yo no estoy yendo En este momento a la facultad Por otro motivo Que estoy ocupado En otras cosas Pero Que los chicos Puedan tener Llevar galletitas Para poder estar allá Tomarse algo caliente Bueno Perdón Para que se encienda El CUE Funciona en el módulo 5 Sí Al cual acuden De todos los módulos De todos los módulos Módulo 3 4 6 Ingresos Sí Entonces Es el módulo que está aparte Que perjudica El módulo 1 Donde estamos los centros De todos los módulos Pasa una comisión Levanta A todos los internos Que estudian Los llevan al CUE En horario de la mañana Se cruzan materias Después hay un paréntesis En horario de la tarde Se cruzan materias Tanto de CDC Como de carreras Sí Hay internos Que van Y pueden cruzar Una materia A la mañana Y otro a la tarde Entonces tienen que quedarse ahí Claro Porque hay reintegros Al día Y después cuando termina La jornada Entonces Debido a eso Quizás hay un Hay una dinámica Muy O sea Muy importante Y hay gente Que necesita Una infusión No se habla de llevar Una vianda de comida Sino de De refrigerio Sí Sí Pero bueno Son medidas que Muy lindo programa Gracias Gonzalo Gracias Soso Compañero Sí, gracias a vos Gracias Juanchi Ya pasó Mirá Le queremos Nos vemos en Tecnópolis Nos vemos en Tecnópolis Nos escuchamos Nos escuchamos En Tecnópolis Vamos a mandar saludos Sí, yo le quiero mandar un saludo A Rosa de La Rioja Ah, bueno Un saludo Rosa Yo le quiero mandar saludos A A Perico A la gente De la Defensoría del Público Virginia Que bien que habla Que bien que habla Virginia Que bien que bien La vamos a sumar A vos De la Virginia A ver este programa Un saludo a mi compa Axel y Andrés Yo le quería mandar desde acá Un muy buen feliz cumpleaños A mi hijo Tomás Facundo Ya cumplió Ya cumplió el lunes 18 años Así que que lo cumpla muy feliz Que sea un año Muy positivo para él De todo corazón Se los pido desde acá adentro Muy bien Que vayan para el otro lado No, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Deseamos lo mejor Un saludo para todos Gracias señor operador Gracias a la sección de educación Gracias a la sección de educación A Miguel Listo que esté con el tiempo Que nos dice En los minutos que nos queda Gracias a Miguel A los hermanos latinoamericanos Que comparten este programa Con nosotros ¿No? Y esto fue desencadenado Vamos con un Con tema de esta Un tema de Andrés Calamaro Que me encanta mucho Gracias La libertad Excelente Excelente Quiero dedicar A todos los que están Privados de la libertad Los reclusos Tal vez No se escuchan Desde la cárcel Se llama La libertad